Este año la Semana Santa irá del 25 de marzo al 1 de abril, por lo que el tiempo es corto para adelantar los preparativos propios de esta celebración tan importante del mundo católico. Respecto a la Semana Santa infantil, ya inició la convocatoria a todos los menores que quieran participar como cargueritos. Se pueden acercar al comando de policía, a la oficina de prevención y allí se hacen inscribir y les comentaremos qué día vamos a tener la primera reunión con ellos. Para igualar a la de mayores, hace falta el paso de la sentencia, el cual consta de cuatro imágenes. El organizador de la actividad hace un llamado a contribuir con su adquisición. Aprovecho esta oportunidad para informarles que me he comunicado con la ciudad de Bogotá, donde hemos adquirido las demás imágenes, averiguando el costo de la sentencia, que es la única que nos falta a nosotros para poder igualar a la Semana Santa de adultos, a las imágenes grandes. Y cada costo de estas imágenes tiene un valor de 350 mil pesos. Sería bueno que si usted quiere aportar para la Semana Santa infantil, quiere donarnos una imagen, bienvenido sea. Son cuatro imágenes que van en este paso. El evento podría contar este año con la presencia de algunas bandas marciales provenientes de otras ciudades. Todo depende de que se garanticen algunos recursos. El intendente Castañeda en la ciudad de Buga me dice, Henry, póngase de acuerdo con el alcalde o mira a ver otros alcaldes que quieran apoyarle y yo de aquí le mando unas bandas marciales bien buenas para que le acompañen ese lunes y martes santo. Consiste en el transporte y la alimentación para todos los integrantes de las bandas marciales que vienen. Todo esto está ya en la agenda, vamos a ver qué podemos hacer. El propósito es comenzar a recorrer el camino para lo que serán los 20 años de esta importante celebración en 2019.